Estoy acá en la costa, la costa de Buenos Aires, hoy es un día espectacular, muy poco viento y bueno, hay neblina, que es lo que me encanta, es una cosa hermosa, se siente una paz, una tranquilidad muy linda, y bueno, y acá estoy en donde se junta, digamos, la playa y la flora, la vegetación, la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.